Hola gente que tal, bienvenidos a otro nuevo video de este canal En esta ocasión les voy a enseñar como activar Movistar Play en un Smart TV paso a paso Y con como activarlo con los dos métodos Les voy a enseñar señores, tanta gente que no le carta muy bien como activar Primero, ante todo, tienes que entrar al sistema operativo, a tu descarga de aplicaciones de tu Smart TV En este caso este es un Smart TV Samsung y yo lo voy a descargar En el caso de Smart TV Samsung, Smart TV LG, se descarga, tienen su propio sistema operativo En el caso de los televisores Mirai, AUC, Heisense, esos son sistemas Android Es como, tienes que ir a la tienda de aplicaciones de su Smart TV Y como lo descargo yo, este es un Smart TV Samsung Te vas a ver los más populares o en video Los más populares como estas teclas estamos viendo Este es un Smart TV de 2015 señores Y todavía tiene lo malo que ya no recibe actualizaciones Y es la posible falla que está dando para los que no pueden cambiar canales en vivo En los servicios del 2019 y 2020 si hay Pero en el 2018 y 2017 ya no recibe actualizaciones Y por eso no se puede, a veces no hay la opción de cambiar canales en vivo Miren, como lo descargo, te vas a sacar los más populares Este es un Smart TV Samsung Y en Movistar Play Pones en descargar Movistar Play O si no te vas al símbolo de buscar Y buscas en Movistar Play Ahí estoy enseñando señores De ahí te vas acá Pones en Movistar Play Y vamos a abrir Ya Pones donde la opción de abrir Tienes que Donde está la opción de abrir te va a salir descargada Lo descargas Y después de eso te va a salir la opción de abrir Vamos a poner en abrir Pero yo voy a cancelar esta sesión Porque les voy a enseñar como activar paso a paso De mí está activado Ya señores Para que le quede claro Esperas un momento Está que carga todo Yo no tengo iniciado sesión Pero ahorita les voy a cancelar la sesión Para enseñarles Cómo es activa Vamos a esperar un momento Ahí está, ya me cargó Me voy al último Para cancelar la sesión Y enseñarles cómo entrar Punto que lo hago paso a paso Para que puedan atender Vamos a cancelar la sesión Y ahí donde dice ajustes Un momento En ajustes Cancelar sesión Cerrar sesión Vamos Sí Vamos a cancelar Miren Miren si yo es acá Ahora Esta es la plataforma Que te va a hacer primero Cuando descarga la aplicación Pero ahorita yo le voy a enseñar Cómo entrar Mira ahí te va a pedir Hay dos opciones Puedes entrar por cuenta Y contraseña O si no Por un código Y eso Cómo lo vamos a hacer Mira Primero te voy a enseñar La configuración más básica Tu contraseña Vas a poner tu contraseña O tu Y tu email Ya En este caso Voy a pasar el video Voy a hacer un pausa Y voy a poner Mi contraseña Una vez que llegues A ingresar tu contraseña Y tu Y tu email Vas a Vas a Presionar en Enter Y entrar Esta es la configuración Más básica Pero ahorita le voy a enseñar La segunda opción Cómo entrar mediante el código Pones en entrar Vamos a esperar Que caiga un momento Esperamos un momento Y ahí me he entrado señores Como ustedes pueden ver Este es un plan básico De canales en vivo Pero nacionales nomás Ya tengo otros videos Explicando Váyanse en la lista de producciones Y busquen Movistar Play Y ahí tengo varias opciones Varios videos que he hecho Sobre Movistar Play Ya Miren Ahora Vamos a cancelar sesión acá A cancelar sesión Tienes que irte al último Para que cancele sesión Ya Al último Tienes que irse Y si tú quieres Puedes alquilar películas Todo eso Y te vas a Ajustes Para que pueda salir El contenido Vamos a ir a ajustes Y vamos a cancelar sesión O sea, otra sesión Ahí Ahí miren Ahí como ustedes están viendo Pones en acertar Ya Y ahí te va a salir nuevamente La plataforma Movistar Play Para que ingreses Ya Después de este Ya le enseñé La primera opción Ya Ya les quedó bien clara La primera opción Y otra Para que ustedes Para que a veces Ustedes quieren activar Movistar Play En un Smart TV Y no quieren Dar la contraseña Su email Para que Por seguridad Podemos Van ante todo Tienes que irte Esta segunda opción Ven Ahí dices O si prefieres Acceder Mediante un código De activación Pones Acceder Por PC móvil Ya Y ahí te va a salir Un código Miren ese código Que me salió Código de activación Ya Pero antes todo Primero te vas a la PC A la PC Yo acá tengo ya Activado Movistar Play Miren Este es un Premium Y te vas Y te vas Ingresas primero Con su cuenta Y contraseña Para que Ya Su cuenta Y contraseña Ingresas Y te vas acá A mi cuenta Esta opción Acá Mi cuenta Vamos a hacer Vamos a hacer clic Y después te vas acá A gestionar dispositivos Acá la quinta opción Primero te vas a mi cuenta Después a gestionar dispositivos Ya Ya Y ahí miren lo que me sale Agregar un dispositivo Agregar un TV Mediante un código Esto también lo puede ser Desde un móvil También Ya Y cuál es el código Que vas a poner Este código Que te sale acá Este código Tienes que ponerlo acá Vamos a ingresar el código 711 711 9A Con mayúsculas 24 C 44 Y acá le pones un nombre El nombre que tú quieras Si tú estás pasando a alguien Y ponle Para que Le pones un nombre Del Del Usuario Te voy a poner Smart Smart TV Ya No No está mal escrito Es Ya Señoras Tengo que le enseñe Esto paso a paso Y te va a hacer Agregar En agregar Ya una vez Que haces En agregar Ahí me dicen Agregar un dispositivo Acertar Tienes que darle En acertar Y en tu TV Miren lo que va a salir En la TV Pones en Confirmar Ya En confirmar Espera Ay miren Esperas ahí Un cuantos segundos Y ya Ya puede entrar acá Esta es otra cuenta Esta es una cuenta De Premium Pero tiene los canales HBO A diferencia de la primera cuenta Que coloqué Es el canales nacionales Esta cuenta Es de HBO Biforce A ver Vamos a poner Judas Y Vos Vamos Ver el canal Lo vamos a tapar Ahí Señor Hay gente Que me pregunta Por qué En sus En sus En sus Canales en vivos Salen en inglés Porque Lamentablemente Ya para algunos Televisores Smart TV Ya no hay Actualización Ya Ya no hay Actualización Y por eso Los canales en vivo Salen en inglés No lo puedes Gestionar en español Pero en este caso A ver Vamos a hacer Un Un Una solución Momentánea Porque Lo puede Salvar Vamos a hacer Gracias por ver el video.